¡Hola Kitty! Juanca, por cierto, les doy este tubazo, este batacazo, Juanca no ha llegado, ¿llegará del Perú o no llegará? Por lo pronto estoy yo, mami André, que está demasiado feliz, demasiado emocionada de estar compartiendo con todos ustedes a través de Benevisión, ¿verdad? Arriba Benevisión y todo esto porque esto a mí me mata definitivamente. Por cierto, quiero agradecerles de antemano esa receptividad tan maravillosa que tuvimos anoche en el capítulo final de la verdadera telenovela que paralizó a toda Venezuela, ¿cómo se llamó? La Viuda Alegre, o sea, fue algo demasiado tipo impresionante, todo el mundo nos estaba viendo, todo el mundo nos escribió bellísimos mensajes a través de nuestras cuentas personales. Por cierto, mi cuenta personal es arroba andrepisoálvarez31, así que espero que todos ustedes me sigan para que nos sigan de cerca y sepan todo lo que tiene que ver con los personajes de Keterri, es tu personaje favorito y por supuesto lo que está últimamente de moda que es todo esto de la gala interactiva del Mi Venezuela 2011, que la puedes conocer a través del Twitter, a través de la página mivenezuela.com, o sea, ¿qué más quieren? Hay 24 bellísimas muchachas, ojo, no están más buenas que yo, pero igualito ustedes la tienen que apoyar. ¿Y cómo? Bueno, y ustedes a través de este Twitter van a saber todo, te disto todo de cómo seguir a su favorita, de votarlas por su perfil favorito, escoger si tienen las piernas como yo. Nadie tiene las piernas como yo. ¡Ay, escucha una voz! ¡Escucha una voz! ¡Oh, oh! Creo que mis piernas están detectando... ¡Miren! ¡Miren! ¡Me están viendo! Mis piernas están detectando la presencia de mi papi. Perdón, de mi tuqui Jefferson. Siento, siento que está cerca. ¡Ah! ¡Dios, qué bendiga, mami Andrés! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí en una de TweetCam. ¿Tú sabes lo que es un TweetCam? Porque tú eres medio tuqui. Esa gente y esa cámara que hace aquí, ¿nos están viendo? Te están buceando las mujeres, porque tú sabes que todas las mujeres somos así, tipo negaladas. Bueno, vamos a desactivarle el alarma anti-tuqui a todas esas mamis que nos están viendo a través del TweetCam en arroba Benevisión. ¿Candame, regueto? ¡Ay, sí! Un poquito para romper el hielo. Esto dice así, entra el cuarto, subele volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. ¡Shh! ¡Candame, mami! Y yo tengo rolo de chuleta aquí para explicarle a todos ustedes, mami Andrés, que estamos un poco enredadas con esta cosa de la cara interactiva, porque, mira, siempre en años anteriores, le hace para atrás, el jurado era quien decidía quien ganaba el mejor rostro, el mejor cuerpo. Este año, este año, el jurado, son ustedes en su casa. Tipo, no puedo creerlo. Claro, mami, por ejemplo. Si yo quiero conocer a Miss Miranda, yo me meto en el Twitter y pongo arroba mb piso, onder scorn, pongo Miranda. ¿Ondera qué? Ondera scorn. Ajá. Mira, anda, y ahí veo su perfil, la conozco, veo si ella se muestra fotito, si no, me puedo meterle en mivenezuela.com y ahí sale rolo de perfil, mira. No es que, si es de perfil, yo puedo ver fotos de perfil. Ay, no sea, por favor, que no sea, sale tú, que papi, por favor, el perfil es todo lo que tiene que ver con esa participante. O sea, foto, video, porque si... Mami, Andrea, bueno, aunque ella no está participando, pero es un ejemplo, pues, para que ustedes se ilustren. Porque ganaría. Por eso es que no estoy participando, quiero aclarar eso de manera insofática. Entonces, ustedes se meten en el perfil de ella, la ven todo, la conocen, la siguen y pueden votar por ella. Ya las votaciones están abiertas, pueden votar las veces que ustedes quieran. Eso es verdad. Ay, se me cayó el... Ay, que tú eres tú también. Ay, lo que pasa es que cuando esté contigo tú me vuelves tipo loca, pero bueno. Quiero decirles que todo esto lo tienen que hacer hasta el 17 de este mes, que es la gala interactiva a través de Benevisión. Y no se la pueden perder. Va a ser un espectáculo fabuloso, lozo. Pausa, soñado, y ustedes van a saber por qué el 17. Mami, pero ¿cómo que tienes la semilla? Un poco. Bueno, les decía que el jurado, pueden ser ustedes, ustedes pueden votar las veces que quieran por la milla de su preferencia. Por ejemplo, a mí me gusta el pelo de mi yaracuy. Mi yaracuy. Que se llama Osmariel Villalobos, que está... ¡Te gusta! No, mami. ¡Te gusta! Una prueba. Dime cómo se llama Amazonas. Este, yo la llamo así. ¡Amazonas! ¡Ve acá! Y ella viene. Y Ana Cruz. Tremenda candidata, por cierto. También la pueden seguir y conocer y votar por ella. Es que todas son bellísimas y todas me echan los perros, mami. Pero tú sabes que este bandolero es tuyo. Yo siempre te resuelvo bandera. Me gusta, me gusta. Miren todas las categorías por las cuales ustedes pueden votar por ella. Son personalidad. Ay, la ganaría. Pasarela. Bueno, yo camino menos mucho, pero le puedo dar chance a otra. Pero ella. Rostro. También. Mejor cuerpo. Mejor cuerpo. Piedras más lindas. Belleza integral. Naturalidad. Mejor presencia. Y la que más nos gusta es también interactiva. ¿Qué gana? ¿Qué? La que tenga más seguidores en el Twizzle. Ah, ahora hay como una competencia dura. Bueno, todas tienen bastantes seguidores, pero van punteando ahí dos que más adelante les vamos a decir cuál es. No se puede decir, es un secreto. Es un secreto entre tus piernas y las mías. Una pierna loca que me llena de gloria. Tú que no has visto nada como esto en tu vida. No, 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 no. Mira, a mí me encanta estar así contigo, así tipo tranquila, tipo romántica, tipo todo. Pero es que, oye, ¿dónde está Juanca? Juanca debe estar persiguiendo al Rory. ¿Sabes qué es el secreto en la montaña? Si no está persiguiendo al Rory, se está comprando un pantalón de cuero. Oh, guau, pero que no se entere Will. Ah, no. ¿Y Will? Ah, no, ya va. Ya va. Es que lo que pasa es que me confundí porque el secreto en la montaña son dos en uno. Son como las hermanas Murillo. Ajá. Liliana y Lilibea sí son Juanca y Will. Juanca me dijeron que estaba por allá, por Perú. Ajá. ¿Estará denunciando al Rory y a Will o la señorita Laura? ¿Tuviste al Rory cuándo? ¿Anoche? Yo vi al Rory. No, eso no lo puedo decir todavía hasta que llegue Will papicalo. Ay, ojalá que venga porque todo el mundo, todo a Venezuela se pregunta quién va a ser la próxima vida en Venezuela. No, no sabemos. Pero también la gente se pregunta quién es el Rory. Sí, ¿verdad el Rory esta noche? Sí, bueno, si Will lo deja porque Will es más picado que en Everest, playa. Yo creo que el Rory fue una de las mujeres asesinas. ¿De la viuda alegre? ¿De la viuda alegre? Ay, te estuvo demasiado, 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 demasiado buena, demasiado. Es que el otro día que te ríes será vacila muy burda, mami. Es que ese problema es demasiado, 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 porque mira, te te voy a hacer algo. Apenas fue anoche. Y el rey tiene que ser llamado Cher. El Cher. Fue una cosa impresionante. O sea, nunca se había visto en la televisión venezolana. Tú, así, así con la novela original. Es que Venezuela se paralizó entero para ver a Will Mel Ramírez haciendo otros épocos personajes. A Henry Rodríguez, que hizo como Astrid Carolina Herrera. Ay, sí, bellísima. Más bonita se veía a Henry Rodríguez como Astrid Carolina Herrera que la misma Astrid Carolina Herrera. Sí, sí, además. Y vaya, ese personaje fue demasiado. Y que Andrina Álvarez hizo la viuda. Ay, sí, por cierto, me dijeron que lo hizo muy bien. Es que esa chapa es muy buena. Ay, Dios mío, apareció una silla voladora. Me encanta la tecnología. Yo no sabía que esto es el Twix Camp también volaba silla y todo eso me mata. Mami, ¿sabes cómo yo aprendí a votar y a conocer a las mises? ¿Cómo? Porque eso me lo enseñó el Rory anoche. El Rory te enseñó a votar anoche. Nos metimos en la portátil y yo voté dedo por dedo. Tú votaste dedo por dedo anoche. Pero tranquilo, secretos en la montaña, que él todo lo que me enseñó era para que yo te lo enseñara a ti y tú se lo transmitieras a la gente en este Twix Camp. Por fin una buena noticia. Ay, mamá, estamos de ella. Estoy muy contento de estar en este Twix Camp que por fin es un Twix Camp, ¿no? Es un Twix Camp. Porque la vez pasada vamos a hacer un videochap. Pero que colapsó. Colapsó. Y por eso, ¿y estamos aquí con ustedes? Estamos, sí, estamos. Me siento como el panel este que está haciendo la obra vieja ahorita. Nosotros comenzando. Sí. La gala interactiva de la belleza. Por cierto. Adriana Ortiz, arroba Adriana Ortiz, que la saludemos. ¡Mami! Adriana Ortiz, por día, me siento por aquí pendiente. No estar pendiente con mi Twix Camp ni con Will porque todos estos hombres son para mí. Así es. Nosotros podemos responder preguntas también que nos hagan. Y vamos a hablar básicamente. Perdón, un segundo. Básicamente de este asunto, que cómo se va usted a poner en la gala interactiva. Porque usted es el jurado este año. ¿Este año lo eliges tú? ¿Tú? ¿Perdón? Sí, sí, en serio. Pero mira, aquí preguntan cómo conozco a las mises. Bueno, tú te metes en beneficio. ¿Cómo la vas a conocer? Va y le das la mano. Hola, mucho gusto. No, pero, sigamos. Sigamos, Sigamos de la Montaña. Ves que eres buen de becerro. No es así. Sí, Montaña. O sea, becerro. La cosa es, para conocer una mis, tú tienes que meterte en beneficio.com y buscan los perfiles. Ahí salen las fotos, los videos de ellas haciendo pasarelas, cómo se preparan durante toda la competencia. Sí, botar los teléfonos interactivos que nos acaban de regalar. ¿Eh, sí? ¿Eh, sí? Buena cuña, buena cuña. Una buena noticia. Mira, pero una pregunta que yo tengo. O sea, vamos a suponer que mi favorita sea mixtar. ¿Puedo decir cuál es? Sí. Ah, mi Amazonas. ¿Yo puedo votar muchas veces por ella? Claro. Toda la que quieras. Lo que pasa es que la gente pregunta, porque en el Twitter, si tú pones algo dos veces, te dice, o sea, que no lo puedes poner dos veces. Tú votas una vez, sale, vuelves a ingresar y vuelves a votar. Así sí puedes votar toda la vez. Y vuelves a entrar. Sale, vuelves a entrar, sale, vuelves a entrar, sale, vuelves a entrar. Oye, me encanta. Es una buena noticia. Por ejemplo, si es en el Twitter y tú pones arroba mbpiso Zulia, pones ojos y ya no lo puedes volver a poner supuestamente porque te sale estatus duplicado, pero tú copias, pegas y le pones un número, un punto, algo adicional y puedes votar las veces que tú quieres. Eso es un fruto, chaval. ¿Tú sabías eso? Es fino. Eso no, no era muy caro, pero no sabía. ¿Cómo no voy a saber? Yo sé todo lo que es de Internet. ¿Cómo que los tuquis somos de eso? Ay, a mí me encanta ese look que tienes hoy. Hoy tengo como, lo tengo parado, ¿no? Sí, sí, no, no, me encanta. Lo tengo bastante parado. Yo creo que Justin Bieber te va a robar la idea. Yo, Cel Sayer dice, saludos a Aragua, saludos a Aragua. Saludos a Aragua. ¿Aragua? O sea, que lloverá a Aragua. No, es que allá son Luis Igui y Andel. Es que eso es lo que yo no entiendo de los reggaetoneros. Así sean venezolanos, dicen que son de Puerto Rico. Luis Igui y Andel. Luis Igui y Andel. No, ya va. Por ejemplo. Son de Aragua. O entrevistas a algún reggaetonero venezolano, el que sea, y tú le dices, ¿cómo te sientes? Y te dice, bueno, papi, que tú sabes que nos hemos llegado desde Nueva York. Te graba el disco. Así son Luis Igui y Andel. Ellos son de Aragua, ¿no? Es que en todas las canciones dicen, ¡Ell tú es la victoria! ¿En serio? Mira, qué malo. Mira, el Twitter de Vanessa Goncalves nos informa que es arroba 2010 Miss Venezuela. Es decir, Mi Venezuela U. Pero Venezuela abreviado. Mi Venezuela U. Así es. Mi Venezuela U. Ok. ¿Qué otra cosa la tienes por ahí? Saludos de San Felipe Yaracuy, Laurita Loveli. Mira, que te la haces un remix. Dale, trabaja tú que trabaja. Un remix. Dale, a cantar. No, vamos a cantar una salsa. Dale, Báilala, báilala. Bueno, yo voy a intentar. Dí a tu mamá que te invitaron a pasear que el tuqui salcero en tu moto te va a emparrillar pa' que pases conmigo por los jardines de Katia y poderte besando a mí entre las matas. Soy un tuqui salcera que te arrastra bien boleta en el recreo. ¿Qué la creo es este chamo? Yo soy adicto al perreo y también bailo, canto y traqueteo. No, yo me siento que no lo macho. O sea, parece que yo me enamoro, me vuelvo loca. Vamos a recordarle a todo el mundo que nos está viendo a través de este Twitter. Nos está viendo en España. En España. En México. Internacional. En Miami, donde llegaste tú, llegaste de casualidad, por cierto. Y eso fue, viajaste más regresando que yendo. Bueno, a mí me quedó claro lo del Twitter, ¿no? Pero, ¿cómo hago para votar en mivenezuela.com? Eso es la pregunta del chamo Juan Carlos. Saludos desde la tierra, Cabima, a la familia Torrealba, Boroy. Saludos a la gente de Cabima que están preguntando cómo votar. Claro, ¿qué? Por ejemplo, yo pongo en el Twitter arroba mbpiso, bueno, ya que están hablando de Cabima, arroba mbpiso, Zulia, y pongo lo que sea. Ella eso cuenta como un voto para la amiga de tu preferencia. Pues el Zulia, Aragua, Táchira, Herida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, que por cierto se llama Gabriela Quiñones. Las categorías, como lo hago, con mucho gusto, los hashtags por los que usted puede votar por la misión. Vamos a hacerlo como noticiero de radio. Yo digo uno, tú otro y el otro. Hashtags personalidad. Hashtags pasarela. Hashtags rostro. Hashtags mejor cuere, pavo. Hashtags piel más linda. Hashtags belleza natural, belleza natural. Yo digo hashtag. Ok, ok. Que te quedaba muy bien porque eso digo. Pero como agresiva. Hashtags. Belleza integral. Hashtags naturalidad. Hashtags. Mejor presencia. Hashtags. Ya. Hashtags. Esa es toda la información que manejamos por los momentos. Retornamos el paso a los estudios. Chavo, yo puedo hacer noticieros. Notitud y forma. Se cayeron. Ay, no. Y la mesa interactiva es algo muy importante. Recuerden que la gala es este sábado 17, ¿verdad? A partir creo que de las 7, 8 de la noche, ¿no? Sí. La fatalia de Benevisión para todos ustedes para que se vacilen un espectáculo que solo el maestro Joaquín Riviera sabe ofrecer. Nuestro Joaquín Riviera. Con el gran equipo a producción de Benevisión que esos chamos sí que la suban bastante y vamos a darle un aplauso a todos nuestros panas de producción, los técnicos que hacen posible que nuestro programa y todos los de este canal lleguen a sus hogares. Chamos, deberían aumentar mi toto. Ay, qué bien. Importante, importante, ya que estamos hablando de la votación, decir que hasta el 17 de septiembre, es decir, hasta el día de la gala tienen chance de votar para que cuenten los votos. Sí, y durante la transmisión, porque, bueno, hasta que salga Winston y diga, hasta que pueden votar. ¿Y él va a estar en la gala? Claro, él es un animador de la gala. Con la viuda joven. Con la viuda joven. Con la viuda joven. Con la viuda joven. Ah, bueno, si no siempre. Digo, siempre anima la guerra de los sexos. Sí, sí. Y va a animar legal interactivo y después nos vamos a deparar el mismo en suelo. Mariana. Mariana, la viuda. ¿Y si mata a alguien ahí a una de las mís y se la expone? No, mi amor. ¿Tú no viste? ¿A quién mata a Mariana? ¿Por qué? ¿A quién mata a Mariana? No sé, pero ella la mata. Ay, Dios mío, Mariana, son ellos. Miren que los votos son ilimitados. Vete a la interactiva. Pueden votar cuantas veces y les dé la gana. Por mí en la pizarra la estoy diciendo varios estados para la gente que no nos entiende cuando nos explicamos. Arroba, mb, underscut, piso para los tuquis, amazona, que llena good, mi prima, gracias. Arroba, mb, piso, táchila. Así sucesivamente, mb, Zulia, arroba, mb, carabobo, arroba, mb, barinas, arroba, mb, yaracuy, arroba, mb, valgas, arroba, mb, monada, arroba, mb, miranda, arroba, mb, piso, mami, andres. Ay, mami, ay, ¿qué está concursando? ¿Y qué es esto de arroba, mb, piso, Willy? Estos no están concursando. No, tío, Willy. Pero si quieren vota por él, tranquilo. Por supuesto, esto es para que la conozcan, pero para votar tienen que agregarle el hashtag. Igual, te parece un favorita. Por cierto, no queremos adelantar y nada, pero a mí me dijeron algo que esa noche de la gala interactiva iba a ser el fabu fabulosa losa. Ay, sí, pero si no se pueden adelantar un poquito. No se puede decir nada. Va a ser una sorpresa. Sí, nunca antes vista en la televisión venezolana. Pero va a haber juego. Fuego, fuego, ajá. ¿Será que se prenderá candela en el estudio de venezolana de la gala interactiva de Venezuela? ¿Dónde el jurado puede ser tú? Oye, pero eso de fuego me suena así como a las chicas del campo. No, eso no es las chicas del campo, es el éxito del momento, mami, la de los cabos. Hasta pegan tu espalda y dice, fuego, fuego, derruz y son, falle, llama a los bomberos que me quemo para que me apague, me apague. Yo quiero bailar así como Ile, la que sale del cuerpo de baile. De allá, que baila así, baila así. Sí, que por dentro te queman. Se le sacan y salta la talanquera. Ajá, sigamos leyendo y aquí dice, recemos todos por Vanessa Goncalves. Así vamos, como rezamos nosotros. El nombre del estudiante inicia la oración. Sal internet que estás en las redes. Nunca me dejes bailar reguetón. Apoya a Vanessa Goncalves. Perdona mis paseos en parrilla. Y haz que gane mis universos. No me dejes caer en la tentación de la salsa camilla y haz que gane Vanessa Carmoné. ¿Vanessa Goncalves? Vanessa Carmoné es una compañera de otro canal, pero no importa, Vanessa Goncalves, la portuguesa, es la mejor, aquella Miss Venezuela que va a ganar el mismo universo en el nombre del Twitter del Facebook del MySpace Chate. Recuerden, toda la gente que nos está viendo hay dos maneras de votarla. De votarla, no de votarla, sí, de votar. Una es a través del Twitter que se lo hemos explicado muchas veces y que no nos cuesta nada repetirlo, ¿verdad? Que es a través del arroba, mb, piso, el estado de su preferencia, ¿verdad? Y pones el hashtag y el perfil que más te gusta o la cualidad que más te gusta de tu Miss, ¿verdad? Ya sean las piernas, el cabello, el rostro, todo eso. Pero también te puedes sentar en tu laptop tipo tranquilo en tu computadora y en tu PC y meterte en Miss Venezuela.com y ahí se lo voy a decir de una manera súper criolla como me lo explicaron. Es la página de la candidata dentro de la página principal de Miss Venezuela.com O sea, es demasiado fácil. Ya, 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 mami, Andres. Un pan aquí, un tal Jason P16 de Andres, tal, mami, cuando quieras te monto en mi moto. Mira, Chano, ¿qué es lo tuyo? Becerro. Si tuviera un cuchillo ¿qué te diría? Tienes una buena costurera para que te cosas esto. Ay, no. No, no, no. No, 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 no. Cero agresividad. ¿Qué pasa, por favor? No, 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 no. No, no, no se va a denunciar. La cara interactiva va a ser el sábado 17 de este mes. ¿De qué mes? A las 5 de la noche. Y el jurado eres tú. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, tú puedes ser el jurado así, eligiendo a la Miss que más te gusta, a Miss Interactiva. Va a ser la que tenga más votos en el Twitter. Arroba MBPiso y el estado de tu preferencia. Bueno, ya que estamos en esto de la Gala Interactiva del Nivea Venezuela. Vamos a hacer un saludo estilo Miss. A ver, así. Uno largo, uno corto. Uno largo, uno corto. Su nombre es André, piso André. Sus medidas son 90, 60 y... Shhh, callao. ¿Suestatura, suestatura? Es uno... Callao. Uno y pico. Uno y de... De bromita. La otra visión exclusiva del Miss Universo es a través de arroba Miss Venezuela y usted no se la puede perder. Oye, hablar una hora, sí, mira, llame esta partida. Mira, pero vendrá Boris. Eh, Boris, no sé. Boris, 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 por favor. Ay, échate un chiqui, y tú que... Anda, guante. No hay agua para uno aquí. Porque esto es hablar y hablar y hablar. Mira, yo soy floja. Míra ese clic. Arroba, mira, yo soy floja. Tú que te amo. Salúdame, saludo. Mira, yo soy floja. A las 7 de la noche, ya sabemos la hora exacta, a las 7 de la noche, este sábado 17 de septiembre, a través de la pantalla de la visión, no te puedes perder la gala interactiva del Miss Venezuela 2011 por... Venevisión. El jurador eres tú. El jurador eres tú. El jurador eres tú. Porque el jurador eres tú. Tú, tú. Mi amor eres tú. Tú, 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 tú. El corazón me late solo cuando a mi lado estás tú. Mis emociones venan tú. Cu-tú, 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 cu-tú. Chacar. Let's go. Cuidado, el niño viendo este... Están bailando. Es un copoto. Mándame un saludo. 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 Ah, ya sabemos por qué es un psicópoto. Bien loco, bien loco. Bueno, señores, ¿cuál es un psicópoto? Pero acá hay a toda la gente de Aqueterries. Pacheco 021. Bueno, llévenos y vamos. Yo les voy a decir algo. Te va a Venezuela. A todas las personas que están vacilándose este tuit cam, que definitivamente no quedaron tiponesas sino son tipo lo máximo. Les queremos decir que estamos súper, 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 súper agradecidos con la acogida. ¿Perdón? La acogida que les han dado, que les han dado a nuestro programa, que nos ha convertido en el programa número uno de la televisión venezolana. ¡A-que-te-ri-can! Gracias a todo el equipo de producción, los escritores, Francisco Martínez, Carlos Cerruti, el productor Julio Iglesias, Melissa Namén, Richard Aguilar, Darwin Farías, Tito. ¡Tito, ahí nos vino! ¡En las pasantes queridísimas! Grace. ¡Jelalín! ¡El mundo del chavo de la Cuegoma! Yo decirte eso, vamos a dar la bienvenida y la acogida a Muñecuegoma. Bueno, ninguna buena noticia. ¡A-a-a! La gran interactiva, 17 de septiembre a las 7 de la noche, a través de las pantallas de Venevisión con tus artistas favoritos y ese poco de manis bellísima que tú puedes ser el jurado votando en arroba, el Twitter, arroba, mbpiso y el estado que tú quieras. O en mivenezuela.com, ya lo saben, se inscríben, se registran rapidito, buscan el perfil de su mil favoritas y por ahí votan. Les recordamos todas las categorías por las cuales pueden votar personalidad, pasarela, rostro, mejor cuerpo, piel más linda, belleza integral, naturalidad, mejor presencia. Y gana la que tiene más seguidores en la banda de... Miss Interactiva de Once Pin Once porque no gana las interactivas. Ya está hablado, con 50 minutos vamos ya recogiendo los perones porque nos vamos a ver el Miss Universo que está súper interesante y vamos a estar apoyando a Vanessa Goncalde. Y obviamente la transmisión exclusiva es de... Venevisión. Así que ya lo saben, ustedes aquí al cerrar su computador, al apagar su celular, o bueno, no lo apaguen, sigan viendo ustedes la transmisión a través de Venevisión y hagan sus comentarios a través de arroba Venevisión, ¿cierto? Arroba ya loca dice, gracias por el tuicano, gracias a ustedes por apoyarnos siempre. Así es. A ver, que mancha. Un beso. Pau Sechel, lanzan un beso. Un beso, ¿súper? Epa, salud al Tuqui Anthony, de no sé dónde, porque pasó muy rápido. ¿Dónde se compran la ropa? Nos da la vestuaria aquí en Venevisión. Carlitos Prieto. A ver, ¿quién más canta? Ademari 2411. Bueno, es que definitivamente este es lo que... Pasen más a los pineros en el programa, tienen tiempo sin salir. No, salimos siempre con las misas. Estábamos prevencionando las misas, recuerden que ahorita estamos en una onda de la gana interactiva, sábado de 17, de 17 a la noche. Pronto más sketch con el Rory, con Willy, con Juanca, mami Andres. Los fabulos, por el tío Willy, que está causando sensación. El tío Willy. Es verdad que ese sketch está bastante pegado. Sí, tío Willy. También gusta que hace así. Por cierto, por cierto, quiero decirle una cosa a toda la gente que nos sigue en el sketch del tío Willy. Vamos a hacer casting pronto, porque quiero sobrina nueva. Oh, oh, oh. Piquito. Carlitos R. Dice, gracias por no saludar de nada. Mire, ya, así que la gente, perdón para concluir el comentario a las interesadas, porque son puras damas, vamos entonces a que soliciten su puesto ahí en el trío del tío Willy a través de dos vías, arroba Willy Ramírez 6 y arroba AQTR Venevisión. Sí, es verdad. Y también vamos a hacer un casting para los sucesores de Los Pagos. Ah, eso. la semilla arroba a los maules. Un momento, para los sucesores, están que entre las 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, si van a dar la información. Vaneta Bucalete, las 10 semifinalistas, Venezuela, a punto, en el camino del Miss Universo. Ay, tipo, que yo lo voy a ir a ver. Bueno, señores, hasta aquí llegamos, vamos a ver el Miss Universo y ustedes, gracias por habernos acompañado. Despídase. Nosotros nos vamos, mami cantando. Dale, güey. No, vamos a ver el Miss Universo. Bueno, señores, se les quiere mucho. Ustedes definitivamente no quedaron, tipo, nada, porque se vacilaron este tweetcat a través de... P-p-p-fondia la bendiga a televisión.com. Ah.